A través de un computador, un extraterrestre híbrido, conocido como el Maestro IAC, se comunica y sostiene una conversación en la que revela por qué en los últimos años han ocurrido las tan famosas abducciones alienígenas, en las que personas son levantadas del suelo, introducidas en naves espaciales para posteriormente ser estudiadas genéticamente. Algunas personas que fueron abducidas aparecieron, pero otras jamás volvieron a ser encontradas, ni se volvió a saber absolutamente nada de ellas. Estas personas no están en el Área 51, ni en ningún otro laboratorio subterráneo del mundo, sino que fueron llevados a otros planetas del universo en objetos no identificados conocidos como ovnis. Los alienígenas grises los secuestraron para poder clonar y copiar la apariencia física de estas personas para, en base a esto, poder crear desde cero una nueva especie extraterrestre superior, pero con el arquetipo humano, ya que en su ADN se instaló energía psíquica de alta potencia y también habilidades bélicas. Como resultado final estos individuos tendrán capacidades extraordinarias como fuerza sobrenatural y poderes destructivos. Sin duda estas criaturas no serían humanos. Esta misión aún no se lleva a cabo, pero al menos ya estamos en la fase 2 de este extraño proyecto, pues en un planeta de Zeta Reticuli, ya hay cerca de 2.000 humanos que están listos para ser examinados y estudiados, para contribuir en la creación de una nueva comunidad extraterrestre. Los grises planean crear la raza más poderosa y dominante del universo, con la finalidad de que con el derecho genético de la fabricación de estos seres, Los grises serán los dueños y amos de esta raza extraterrestre tipo humana. Así de esta manera los grises podrán conquistar el espacio exterior sin límites. Ellos ordenarán a su raza pro-humana conquistar e invadir planetas sin la posibilidad de ser detenidos. Los grises al tener el control de estos, se convertirán en los monarcas del universo. Ellos siempre han querido tener el control del universo, no del mundo, porque el planeta tierra sería muy fácil de controlar y ellos solo lo ven como un recurso para cosas más increíbles. Se podría decir que los raptos humanos por parte de los grises son totalmente legales, pues estos seres tienen un acuerdo con los gobiernos del mundo, que consiste en entregarles tecnología y armas muy avanzadas al gobierno de la etapa oscura, a cambio de poder raptar humanos y usarlos para sus fines. Parece que próximamente comenzará una de las terras más épicas del universo, pues si el plan de los alienígenas grises de dar vida a estos humanoides se hace realidad, para empezar lo primero que estará en peligro será la tierra, ya que los grises ya no le encontrarían un sentido que les pueda brindar este mundo, y menos esta sociedad humana tan vulnerable, por lo que el planeta azul sería eliminado junto con sus habitantes de la paz del cosmos. Y como podemos ver, estos seres no tendrían problemas con la Federación Galáctica de Extraterrestres Benévolos y Neutrales, ya que estos alegarían ante la corte cósmica que no se destruyó a la raza humana, sino que esta de alguna manera sirvió más bien para la evolución de una raza muy similar a la humana, pero mucho mejor. Los patriarcas y líderes se engañarían a la Federación, haciéndoles creer que esta es una nueva raza de paz y armonía, y que si erradicaron a la humanidad, ellos se justificarán diciendo que eran una raza muy violenta y sádica. La Federación Galáctica cae en su engaño, y meses después de haber sido estafados, son atacados y asesinados por los humanoides. Los ejecutados habrían sido prácticamente todos, empezando por el imponente y poderoso comandante Ashtar Sheran, y también exterminarían a varios acturianos, y al maestro casco platinado. Los siguientes en morir son los Anunnakis, y poco a poco van dando de baja a todos los seres vivos del universo. Las autoridades del universo se doblegan en total terror, pues no había manera de detenernos, ya que eran invencibles y finalmente así llega la victoria definitiva y total para estos seres. Pero los grises tienen un último deseo, es su fantasía más codiciada, y es la de hacer un jaque mate para destruir o matar a Dios. Así es, el creador del universo. Los grises piensan que con todo el ejército mutante humanoide, y con su tecnología, podrían liquidar a Dios, y así de esta manera reescribir la historia del universo, y darle su propio destino. Incluso pasar a otros universos y reescribirlos de igual forma. Entonces, llega el día más importante y espectacular en la historia del universo. Uno que será inolvidable, Dios contra los humanos espaciales, y siendo apoyados por los grises. Increíblemente pasa algo que parecería imposible. Dios finalmente es derrotado y desaparecido del universo. Sorprendentemente derrotan a un ser, que era supremo, y según los grises, dicen que el mando del ser más controlador y dictado. Y como consecuencia final, los grises se convierten en los nuevos dioses espirituales, y a partir de aquí todo cambiará, pues se iniciará un nuevo tipo de gobierno muy peculiar en el universo. Las organizaciones espaciales que equilibran el universo, ya saben que si esta raza llega a existir, todo lo mencionado anteriormente pasaría, y no habría manera de detenerlos, ni siquiera con una máquina del tiempo. Se podría evitar, porque como capricho final, los grises ya posicionados como dioses, destruirían el universo, y de esta forma ya no se podría viajar en el tiempo-espacio. Es por eso, que la Federación Interuniversal, para la protección del universo, está muy preocupada, y ellos están previendo todo esto, pero también saben que por cuestiones de ley, no se pueden meter con los grises, por lo que este conflicto tan dramático, no se puede resolver directamente. Es decir, ningún ser en este universo, puede intervenir contra los grises, pero hay otros seres que sí tendrían total derecho, a involucrarse aquí, y es que ahora mismo, y todos los días, mercenarios espaciales, procedentes de otros universos paralelos, están llegando a nuestro cosmos, y están batallando y luchando contra los grises, en lugares poco poblados, como en la Antártida, la región de Moldavia, ubicada en Rumania, y por supuesto, también en la isla Prinship, ubicada en Chile, donde curiosamente, vive un grupo de pleyadianos. Bueno, solo les diré, que los mercenarios espaciales, que mandaron, son muy poderosos. ¿Qué pasará al final? ¿Será que los grises se saldrán con la suya? Esta información, fue obtenida mediante la charla que tuve, con el maestro extraterrestre, conocido como IAC, a través de una computadora, cuántica. Antes de irme, mando saludos, para Guillermo Sánchez, Kevin Beckrotter, NT303, y Lupi Anterior. Amigos, también les informo, que si están interesados, ya pueden visitar, mi nuevo canal de YouTube, Comunidad Global Antisecretos, También tengo un grupo de Facebook, una página de Facebook, con el mismo nombre. Suscríbanse a este canal, porque ahí vamos a tratar temas muy interesantes, y exclusivos. Nos vemos.